Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Yo soy Mario Pentón, soy periodista y me acompaña esta noche toda una familia que llegó con parol humanitario y para eso nos acompaña para darnos su testimonio, para que los demás vean cómo fue que llegaron y por supuesto esto es con la complicidad de las madrinas de los seguros que también nos acompañan. ¿Cómo estás, Odalis? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy feliz, Mario, de estar una vez más contigo. Un placer inmenso. Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien y súper feliz. Oye, súper feliz. A ver, vamos a mostrar el motivo de tu felicidad. ¿Quiénes son esos que están ahí contigo? Bueno, aquí tengo a mi niño, mi príncipe que tiene nueve años y mi bella esposa que llegó recientemente también el día 27 de mayo. Llegaron ellos dos por parol humanitario. Gracias a Dios. Ya mi otra niña había llegado hacía unos meses, así que está toda la familia acá conmigo. La familia completa. Bendito sea Dios, Odalis. Gracias por traernos este testimonio porque sabemos que se te ocurrió a ti. Oye, ¿por qué no van a con Mario para hablar de cómo llegaron y todo esto? Recuerden que las madrinas y tú, Daniel, te encargas de eso también, porque tú eres un padrino de los seguros. Hay madrinas y padrino. Bueno, soy un hijo de las madrinas. Realmente. Exacto. Yo soy, gracias a Dios, comencé hace unos meses a trabajar acá con las madrinas. Me lo ofertaron. Es decir, llegué hace poco. Realmente yo hace poco que llegué a este país. Yo llevo recién un año y seis meses acá. Un año y seis meses. Wow. Un año y seis meses. Daniel es una historia de éxito. Después que él hable, le voy a hablar un poquito a Daniel. Sí, yo estuve viviendo acá con unos amigos que ya se dedicaban a este mundo de los seguros médicos. Trabajaban con las madrinas. Comencé como asistente de ellos. Me dieron la oportunidad. Luego, pues me ofrecieron poder trabajar directamente con la agencia, con la compañía. Y así mismo, bueno, me preparé. Hice mis cursos. Saqué mi licencia de agente. Y gracias a Odal y a Mercy y a mi gerente de acá también de Tampa, porque yo vivo en Tampa, pues me dieron la URIS, pues me dieron la oportunidad de entrar a la compañía. Aquí realmente ha sido. Déjame preguntarte. Sí, déjame. Bueno, si pongo el banner está para niños, así que mejor lo quitamos. Déjame preguntarte sobre cómo fue el proceso este del parol humanitario. ¿Cuándo fue que les pusiste el parol? ¿Cómo fue que vinieron? Y quiero que me hables también y que Odal y me hable también de cómo convertirse en un ahijado, en una madrina. Hay tantos cubanos, venezolanos, nicaragüenses que quieren trabajar y yo sé que Odal y nos puede ayudar en eso. Primero cuéntame, Daniel, del tema del parol. ¿Cómo fue? Perfecto. Yo el día 14 de enero le puse el parol a la familia. Rápidamente, no perdí tiempo y fue rapidito. Ya entonces le salió el parol a ellos el día 27 de mayo. Y este, pues rápidamente le salió el permiso de viaje y pudieron llegar acá con nosotros. Ok, entonces eran de enero y en mayo fue que les llevó la aprobación. Exactamente. En mayo a ellos le llega la aprobación y inmediatamente, como ya yo estaba preparado, estaba listo por el conocimiento, pues le puse el seguro médico. Y bueno, también de eso podemos hablar y ellos están gozando de su seguro. O si tienen su tarjeta de seguro. Ya el niño tiene su pediatra. Mi esposa tiene su médico primario. Ya se van a hacer, ya tienen consulta las citas para hacerse el chequeo anual. Déjame, déjame leerte, déjame leerte este comentario, porque déjame leerte este comentario, porque a mí me llama mucho la atención esto, los comentarios de la gente que comenta muchas veces sin saber de lo que está hablando. Dice el cubano de a pie no tiene suerte ni parol. Tú eres un cubano de a pie, Daniel. Exactamente. Tú eres un cubano de a pie. Ese hombre que está ahí acaba de llegar a este país hace un año y pico. Quienes hemos emigrado sabemos que un año y pico usted está con una mano delante y la otra de atrás, como decimos literalmente, empezando a aprender y adaptarse a un país diferente. Entonces, no esa esa manera que mucha gente cree de que no del parol solamente se lo se lo ganan quienes tienen dinero. Ahí tienes un caso y como ese les he presentado casos aquí. La muchacha que limpia en Gallardo dos firmes. Ella recibió a su hijo y ella su trabajo es ese, es trabajar limpiando en unas oficinas. Entonces no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el dinero. Daniel, por favor, háblame del seguro. ¿Cómo fue que aseguraste a tu a tu esposa y a tu niño? Sí, mire, las personas a veces tienen su su temor porque dicen cómo es posible que si todavía no tenemos seguro social, si no tenemos todavía permiso de trabajo, ya podemos estar en el seguro de Obama. Bueno, mire, es muy sencillo. Las personas que llegan por por parol humanitario rápidamente le van a dar sus documentos. Por lo tanto, nosotros aprovechamos y rápido le hacemos el seguro para que tengan seguro inmediatamente y se puedan atender. Y nosotros tenemos un margen de tres meses por el mercado de salud para subir toda esta documentación. Es decir, nosotros sabemos cómo pedimos los permisos, cómo le pedimos las prórrogas al mercado de salud hasta que le llegue su documento. Entonces, inmediatamente que ellos lleguen al país, se lo digo a todos los que en Cuba que siguen. Sé que te siguen mucho, Mario. Mario, sé que te siguen yo mismo desde hace mucho tiempo por mi familia. Y muchas gracias. Y realmente las personas tienen ese desconocimiento. Y inclusive hay personas que llevan tiempo acá y no tienen seguro porque tienen temor. Piensan que es algo que no puede acceder a ello y realmente un beneficio muy grande que está dando este gobierno que no podemos desaprovechar. Porque imagínense tener seguro médico con cero pago mensual, con dos dólares, con cinco dólares. Es imposible. Por ejemplo, el seguro para mi esposa y el niño para ellos dos le salió en ocho dólares con noventa centavos. Es lo que ellos tienen que pagar mensual. Ahora, cuánto cuesta una una consulta del médico primario? Cero pago. Cuánto cuentan los medicamentos genéricos? Ella hipertensa. Cero pago. Entonces, qué es lo que costaría un médico especialista? Solo 10 dólares. Una consulta, por ejemplo, para que tengan idea de un médico especialista, está por el orden de los 300 dólares y solamente hay que pagar 10 dólares. Realmente es una bendición que nosotros tenemos que aprovechar, que decirle a nuestros familiares, por favor, hagan el seguro. Y lo más importante es que no es carga pública, porque hay muchos cubanos que sé que se han ido por sacar Medicaid y nosotros nos hemos asesorado con los abogados. Hemos tenido varias entrevistas y lo que siempre nos han dicho nos orientado. Por favor, lo que corresponde es ObamaCare, porque las personas que vienen patrocinadas vienen con un affidavit que alguien dijo que se hacía cargo de él. Entonces no debe, no es congruente que esa persona que vino patrocinada. Venga entonces y pida una ayuda al gobierno, es decir, que lo que nos corresponde a nosotros es el ObamaCare, es lo correcto, no? Ahora que otras personas no hagan eso. Bueno, respetamos la decisión de cada cual, pero nosotros como especialistas, lo que hacemos es asesorar y decirle bueno, ya gracias a Dios, mi familia. Este es un ejemplo vivo que están aquí. Todos los que me conocen lo saben, pues que ellos tienen su seguro médico y ya le digo, el niño ahora ya hizo los trámites de hoy para la escuela, para su para su escuelita y ya le van a poner todas las vacunas con el pediatra y todo eso va por el seguro médico. Claro, oye, oye, campeón, te ha gustado Estados Unidos? Claro, me ha encantado. Me ha encantado. Muy bien, muy bien. Bueno, imagínense, imagínense para que tengan idea que él llegó el día 27 de mayo, el 31 fue su cumpleaños. Me lo llevé por un parque del agua y bueno, ya saben, espectacular. Excelente. El mejor cumpleaños. De verdad que, como decía Mario, la historia de Daniel es una historia de éxito. El primero, qué milagro, qué milagro poder sacar a la familia después de tantos años de estar separado y de poder llegar a este país inmediatamente. Realmente, en base de unos días ya tener acceso a un seguro médico, ya ya pudo ir a su primera consulta. Ahora está esperando otras consultas, otros chequeos. Esto es algo milagroso. Y es como dice Daniel, lamentablemente muchas personas escuchan a otra gente que no son especialistas de seguro, que no tienen la experiencia que tenemos nosotros y se dejan llevar por comentarios que a veces tienen el mejor interés del mundo. Las personas que nos lo dicen, pero no saben realmente. Y sí, es súper importante que todos sepan que el Obamacare no es carga pública, que no va a afectar para nada al patrocinador. Así que eso es súper, súper importante. Y contándole un poquitico de la historia de Daniel. Daniel, como él dijo, él lleva un año y medio en este país nada más. Es algo impresionante lo que él ha podido hacer en tan corto tiempo. Tuvo la bendición de Dios de caer con unos amigos que ya trabajaban con nosotros, que ya eran agentes de seguro con las madrinas, que le abrieron el camino. Le ofrecieron ayudarle a entender todo esto. Él empezó asistente, siendo un asistente de ellos, ganando tal vez nueve, diez dólares a la hora. No sé exactamente, pero hoy en día, créanme que Daniel gana muchísimo más que eso. Pero ustedes no lo tienen que pagar porque nuestra asesoría es completamente gratis. Las compañías seguro le pagan a los agentes por atender a las personas. Así que es una historia increíble. Hoy en día él empezó con sus amigos y él tiene su propio apartamento muy bonito, muy amuebladito, como lo vemos ahí. Pudo recibir a su familia, llevar a su hijo inmediatamente a divertirse para su cumpleaños. Es algo fenomenal y sí es posible por la oportunidad que tuvo, pero él la supo aprovechar. Hay muchas personas que se le dan oportunidades que lamentablemente no las aprovechan. Él la aprovechó enseguida, sacó su licencia. El curso demora 60 horas, lo más fácil del mundo. Se puede hacer el curso en español. La licencia del Estado también se puede hacer en español. Así que es súper fácil para cualquier persona que llegue a hacerse agente de seguro. Y bueno, nosotros con gusto los podemos ayudar. Pero quería aclarar una cosita o hablar un poquitico más de algo que dijo Daniel, que él dijo que el mercado salud da 90 días para nosotros poder procesar esos papeles, porque obviamente una persona que acaba de llegar, todos conocen a Claudia. Claudia, su familia, en 15 días recibieron el número de seguro social y en un mes y medio recibieron su permiso de trabajo, porque Claudia se movió súper rápido. Y sabemos que las personas van a poder rápidamente ofrecer estos documentos que hay que entregarle al mercado de salud. Pero quiero aclarar que no en todos los estados trabaja igual. Ya lo he mencionado anteriormente, tenemos algunos estados como New Jersey, Nueva Jersey, también, por ejemplo, Pennsylvania, Kentucky, que son más difíciles para poder obtener el seguro. En algunos casos sí te piden que ya tengas el social, pero de todas formas vamos a tratar de ayudar a todo el mundo. Nevada es un poquito complicado también, eso lo hemos dicho anteriormente. Porque si usted va a vivir en la Florida, en Georgia, en Tennessee, North Carolina, Arizona, Texas, todos esos estados son súper fáciles porque son estados que están en el mercado de salud. Así que de eso se trata, venir, progresar. Él es un luchador que nunca para. Estamos abiertos en el centro de llamada, en el centro de ayuda de las Madrid no seguro. Bueno, déjame poner el, déjame poner el, discúlpame, que tuve un problema técnico y me sacó de, me sacó esto del aire. Pero bueno, gracias a Dios tengo Dali, tengo Dali que me enseguida agarró ahí el toro por los puertos. Siete días a la semana, de lunes a domingo. Este es el compromiso que tenemos agentes como Daniel. Hay mil agentes en el centro de ayuda hispano de las Madrid no seguro, que trabajan y hacen el trabajo que hace Daniel. Siete días a la semana, lunes a domingo, desde las seis de la mañana hasta la medianoche. Y las personas se quedan frías porque nos llaman a la medianoche, a las once y pico, y le contestamos. Realmente le contestamos, lo atendemos, le aclaramos las dudas. Si la persona tiene tiempo, ahí mismo lo atendemos. Nada más demora quince minuticos hacer la aplicación. Entonces, mi recomendación es a todas las personas que nos están escuchando que si ya están aquí, no llamen. Es muy probable que le toque a Daniel, ayudarle. Daniel todos los días está conectado en el centro de ayuda para ayudar a las familias. 305-224-1155. 305-224-1155. Si ya están aquí. Si no han llegado y están en espera del parón, hemos creado una página donde usted va a ir a pre-registrarse. Lamentablemente no le podemos hacer el seguro si no ha llegado todavía, pero la página es lasmadrinasayuda.com. Ahí van a poner su nombre, su apellido, su número de teléfono. No importa que nos pongan el número de Cuba, si no están aquí todavía. Su correo electrónico. Nos van a explicar si seguro es para usted o para otra persona. Si incluye niños, si ya están aquí en los Estados Unidos, si ya llegó, cuándo llegó. Si no ha llegado, queremos saber si está esperando la aprobación del parón o el permiso de viaje o otros procesos migratorios. Y en qué estado va a vivir. Ahí hay una lista de estados. Si no está el suyo en la lista, nos pone otro, nos indica qué estado es. Queremos saber si tiene alguna enfermedad crónica o algún tratamiento que está en el proceso para poderle atender, no más llegue. Y aquí dice lo que hemos estado hablando hace meses con Mario. Ok, el patrocinador no será afectado de ninguna manera. Si usted es beneficiado con el Obamacare porque no es una carga pública. El Obamacare acepta cualquier condición preexistente. Daniela acaba de decir que su esposa es hipertensa. Ella va a poder tener el tratamiento para su presión, va a poder tener su medicamento, todos los controles que le tengan que hacer. Todo eso va a estar en muchos casos cubierto hasta cero copado porque la diabetes se cubre. En la mayoría de los casos depende del medicamento que le den en cero copado. Cubre todas las vacunas. Él habló del niño que pronto va a tomar sus vacunas. Todas esas vacunas están cubiertas en los seguros de Obamacare, incluyendo la de tuberculosis y el examen de COVID que le van a pedir para hacer sus papeles. Que recuerden que tienen 90 días para entregarlos a UCI, muy, muy importante, y cubre todos los chequeos médicos. Todos los chequeos médicos anuales que una persona se tienen que hacer, que es un chequeo completo. Te van a chequear todo. Hemos tenido al doctor Morejón con nosotros en estas últimas semanas explicándonos todos los chequeos que le hacen una persona cuando están recién llegadas. Son muchísimos y todo va a estar cubierto a cero copado porque cero copado, es decir, cero costo, porque el tratamiento de prevención es muy importante en los seguros. Porque qué quiere una compañía de seguro? Que usted prevenga futuras enfermedades que le va a costar miles de miles de dólares la compañía de seguro. Así que de eso se trata esta forma nos pone abajo cualquier información que quiera compartir con nosotros para que tengamos más información de ustedes. Y de esta manera ya hemos ayudado a miles de personas, Mario, que están en proceso para llegar. Lo dije la semana pasada, estamos ansiosos. Ya tenemos aquí a la familia de Daniel que ya usaron su seguro y que están acabadito de llegar, pero estamos ansiosos de seguir escuchando historias, testimonios. Por eso le decimos a todas las personas que nos han escuchado, que ya están usando el seguro, que ya llegaron, que nos dejen saber, nos den su testimonio para que podamos dejarles saber a la persona que esto es real. Madeline López, quisiera saber si en este seguro aceptan problemas de infertilidad. Muchas gracias por todo su empeño. Saludos desde Cienfuegos. Gracias. Una pregunta que nos han hecho mucho. Lamentablemente los seguros de Obamacare no cubren lo que es una situación de infertilidad. Es una de las poquitas cosas que no cubren, porque la verdad son dos o tres. Por ejemplo, una cirugía bariátrica para bajar de peso no está cubierta en los seguros de Obamacare. Acupuntura no está cubierta. Cositas así. Y todo lo otro, puede ser corazón abierto, diálisis, cáncer, cualquier otra enfermedad, está cubierta. Hay ciertos estados que mandatoriamente los seguros tienen que cubrir infertilidad, pero son dos nada más. Y no está 100% claro si el Obamacare lo cubre o no. Por eso no queremos decir nada de esos dos estados. Pero la mayoría de los casos, lamentablemente, no lo va a cubrir. Bueno, Dalí, pues muchísimas gracias. Yo creo que es importante dejar nuevamente el número de teléfono para que las personas se puedan comunicar con ustedes, con las madrinas, 305-224-1155. Muchas gracias, Daniel. Mil bendiciones para tu familia. Realmente muy bonito verlos así juntos. Y bueno, felicidades también por esa actitud de echar para adelante y trabajar aquí. Todos los que nos están viendo, ya saben, ahí tienes un ejemplo de un cubano recién llegado que ha echado para adelante. Así es como hay que hacer. Gracias, Rodale. Todo se puede. Este es el país definitivamente de las oportunidades de que todo lo que uno quiera lograr lo puede lograr. Lo único que tiene que hacer es trabajar duro, como ha trabajado Daniel. Daniel, día tras día, ahí está atendiendo a las personas, ayudando, aclarando dudas, inscribiendo a las personas. Día, noche, a todas horas y por eso hoy en día podemos ver el éxito que ha tenido en tan corto tiempo. Esto no, aquí no hay ninguna fórmula, nada pasa por accidente. El trabajo duro da bendiciones, da éxito, da todo lo que tiene Daniel hoy en día. Y es así, es lo que es. Tal cual. Así que no tengan miedo de cumplir este país. Este país es muy lindo, donde todo lo podemos lograr. Así que para adelante los esperamos a todos. Estamos aquí esperándolos a todos que lleguen. Recuerden, si ya están aquí, llamarnos. Y si no, llenar la formita de las madrinas. Ayuda. Importante, no tengan miedo de venir legalmente a este país. Legalmente a este país. Venga usted legalmente a este país a trabajar, a echar para adelante y a hacer las cosas bien. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Gracias, Mario.